Ernesto Talvi nació el 10 de junio de 1957 en Uruguay. Es hijo de Manuel Talvi, un inmigrante que vino de Macedonia escapando de la pobreza después de la Segunda Guerra, y de Susana Pérez, un inmigrante cubano. Cursó primaria y secundaria en los colegios San Andrés y en el British Schools. Estudió guitarra y formó una banda cuando era adolescente, que tocaba temas de abracadabra y safari. El otro día me acordé de vos con mucho cariño, y pensé qué lindo que hubiera sido que estuvieras conmigo. Eligió la carrera de economista y se graduó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. En 1987 se fue a estudiar a Estados Unidos, y allí completó su doctorado, también en Economía, en la Universidad de Chicago. Con 23 años, instaló Merrill Lynch en Uruguay. Trabajó en el Banco Central entre 1990 y 1995, y fue investigador visitante en el Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional. Además, fue director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, el CERES, y es uno de los fundadores del Liceo de Impulso en Casavalle. Está casado con una española que conoció en Estados Unidos y juntos tienen dos hijos. Se presenta como precandidato a la presidencia de la República por el sector Ciudadanos del Partido Colorado.